Bueno, un grandísimo hijo de la gran puta Mirad lo que me ha hecho aquí De corte la goma De atrás, eh Se ve claramente que está hecho con un cúter Que no has tenido fuerza ni siquiera para hacerlo bien, hijo de puta Vale ¿Qué pasa cuando rajas un neumático? Pues primero que te cagas en la puta madre De quien te lo ha rajado Que yo sé quién lo ha hecho Yo sé quién lo ha hecho, ya te pillaré, ya Ya te pillaré, si sé dónde vives Ya, ya, ya nos cruzaremos Esto va a tener consecuencias Pues bueno, lo primero que hay que hacer es consultar con un experto Y mi gente de confianza me ha dicho que tire Que lo vaya observando Y si esta raja Se hace un pelín más grande, pues bueno Que vaya con cuidado Si se hace más grande, entonces con cuidado Y si no, gas a fondo Pues ala Hijo de la gran puta Eh Mira, aquí está aguantando La Dunlop Sport Smart TT Eh Qué gomita más guay que la jodió, cabrón de mierda Pues nada Que sepáis que llevo el neumático rajado con un cúter Mientras No pierda aire Y la grieta La raja no se haga más grande De lo que es Pues nada Eh Me queda todavía dos milímetros de neumático Para tumbar, eh Bien buenos Pues nada Vamos a darle un poco de cera al tema A ver si Se abre o no se abre más Pues sí, sí Parece ser que hay alguien Que es bastante, bastante Envidioso ¿Sabéis aquel dicho que dice Quien no folla de noche Anda jodiendo de día? Pues mira Este es uno que no folla de noche Y anda jodiendo Los neumáticos de los demás Esto Que quede claro Estoy haciendo este vídeo Porque si tengo un accidente Y se demuestra Que ha sido Por la raja del neumático Mi gente de confianza Sabe tu nombre Es un intento De homicidio Frustrado Que lo sepas Sí, sí Ahora le das al dislike ¿Vale? O me rafas la goma de adelante También Que entonces iré a por ti Entonces iré a por ti Me has intentado matar Encima de la moto Y eso no tiene nombre Sí que lo tiene Pero yo soy más caballero Para no decirlo Soy bastante, bastante Más educado Que tú Así que amigos y amigas Del Facebook Del Youtube Y del Instagram Saludos a los amigos Y a los enemigos A los amigos Muchos besos Y a los enemigos Con vaselina Venga A ver si notamos Alguna reacción extraña En las curvas De izquierdas No me monto Amigas No me oom Llamando Bueno, ahí está, la Dunlop. Bueno, otra vistacita a la rueda, a ver qué tal. Bueno, como podéis ver, aquí... Bueno, el desgaste parece normal, no parece que se haya abierto más, así que veremos a la hora de abrirse el neumático, con la calor y eso, a ver si no revienta. Pues hala, amigos y amigas del Facebook de YouTube y del Instagram, recordar aquella famosa frase de Tuvo Slow, quien no folla de noche anda jodiendo de día, vaya puta mierda. Bueno, para joderse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!